El Congreso del Perú define la conformación de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno Designada para el período de sesiones 2023 a 2024, tiene entre sus miembros a oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía El Pleno del Congreso de la República del Perú ha definido los cuadros de las comisiones Para el período legislativo 2023 a 2024, incluyendo la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, la cual como ya es costumbre Tiene entre sus miembros a oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y Policía que han Sido elegidos parlamentarios por voto popular La Comisión de Defensa será presidida por la congresista Patricia Chirinos Venegas Avanza País tendrá como vicepresidente al congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Fuerza Popular, y como secretario al congresista y almirante en retiro Jorge Montoya Manrique, Renovación Popular Los demás componentes de la comisión son Vivian Olivos Martínez y Tania Ramírez García Ambas parlamentarias del Partido Político Fuerza Popular, José William Zapata, quien es También general E.P. en retiro y se desempeñó como presidente del Congreso en el pasado Período de sesiones Otros integrantes les acompañan Roberto Enrique Chiavra León, Alianza para el Progreso Quien también es general E.P. en retiro Julón Irigoy Nelva, Alianza para el Progreso Héctor Valer Pinto, Somos Perú Susel Paredes, Cambio Democrático, El Almirante Retiro José Cueto Aservi, Renovación Popular, Luis Aragón Carreño, Acción Popular, El Oficial de Policía en situación de retiro Alfredo Azurín Loaiza, recordado por haber Participado en el programa de televisión por cable alerta aeropuerto en el que personal De la Policía Nacional del Perú detenía a personas intentando llevar cocaína y otras Drogas ilegales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, del Callao a otros Países, Cati Ugarte, Unidad y Diálogo Parlamentario Segundo Montalvo, Cubas y Abel Reyes Cam, ambos de Perú libre En la sesión de instalación, la presidente de la Comisión de Defensa, congresista Patricia Chirinos, sostuvo que debemos reconocer que una de las principales amenazas Contra el Estado peruano es el narcotráfico y si a ello le sumamos actividades conexas Como la minería y tala ilegal y el contrabando, la situación se torna mucho más alarmante Sobre todo, como ya lo mencioné, para aquellos peruanos que viven en zonas donde el Estado No tiene efectivo control territorial muchos conocemos o hemos oído sobre la situación del Braem, la cual lleva ya varios años sin encontrar una solución efectiva, pero hoy es crucial no perder de vista nuevas zonas que están siendo usadas por los delincuentes con alcance transnacional, como el Putumayo o el Alto Nanay en la región Loreto, frontera con Colombia, agregó Chirinos informó además que continuarán desarrollando el plan de trabajo en marcha, el cual será actualizado y además se pondrá énfasis en las acciones de fiscalización y control político. Para el sector defensa, la Comisión requerirá en breve la presencia del ministro Jorge Luis Chávez Cresta y de su equipo técnico para que informen sobre las actividades que se vienen implementando en salvaguarda de la seguridad nacional. En cuanto al sector interior, también se solicitará la presencia del ministro en este caso Vicente Romero para que informe sobre los fundamentos técnicos por los cuales el Poder Ejecutivo haya solicitado delegación de facultades legislativas para la promulgación de normas sobre seguridad ciudadana.